No me reconozco, Pedrito. Pero sí, es el mismísimo Ramiro Unpersona. ¿Cómo está él? Por tanto tiempo. ¿Qué estáis haciendo por acá? Puta, negocios, pues, negocios, como siempre. ¿Negocios como los que tenía ahí en el norte? Algo así, algo así. La verdad es que... No sé todavía. Llegué recién y dije, voy a ver al Pedro. Pero yo de negocio no cacho nada. O sea, aparte de ser un cliente fiel. No, pues si yo no te quiero como socio. Ah, ya. Vine a pedirte ayuda. Necesito que me alojéis por un tiempo. Alojarte. Lo veo difícil, compadre, porque... Yo estoy durmiendo en la casa en mi polola. Y el espacio estamos cortos. ¿Me vas a dar la espalda, compadre? No, no, no. No, lo que pasa es que... Me complica, no sé, porque... ¿Se te olvidó cómo te ayudé en el norte? Jamás, compadre. Jamás. Miren, mamá. De repente pensé... ¿Qué hay a portarte como esos tipos que se olvidan de cómo son los amigos? No, compadre, cómo se lo ocurre. Usted es mi amigo. ¿Tan una de esas te podés quedar acá atrás? Tengo un baño completo con ducha de teléfono, hidromasaje. ¿Con baño? Por ahora está perfecto, perfecto, beón. Yo sabía que podía contar contigo. Sí, para siempre. Cualquier cosa yo te aviso, ¿eh? Si necesito algo. ¿Qué pasaste? Creo que llegó el momento de que como pareja trabajemos algunos temas juntos. Yo siento que mi enfermedad afectó mucho nuestra relación. Emilio ha hecho mucho por mí y yo estoy infinitamente agradecida. Yo creo que para ningún hombre es fácil estar al lado de una mujer que a veces no puede ni levantarse. No. Ese no es el problema. Yo soy doctor y sé lidiar perfectamente con una enfermedad. ¿Qué espero yo? Bueno, yo espero saber qué es lo que Emilio está sintiendo en este minuto. Me encantaría saber qué es lo que él quiere de mí en un tiempo más. Cómo él proyecta nuestro matrimonio. La verdad yo no me proyecto como una mujer enferma ni una mujer incapacitada. ¿Usted encuentra que yo estoy cansado? Sí, estoy cansado. Estoy cansado de que me haga preguntas tontas. Estoy cansado de que Ángela piense que nosotros con esto vamos a solucionar algo. Estoy cansado de que me digan que tengo que andar contento cuando no estoy contento. Sí, estoy cansado. Eso, mi amor. Muy bien. Desahógate. Ángela, ¿tú quieres que me desahogue? Sí. ¿Quieren realmente saber por qué está mal nuestra relación? Porque eres una porfidad, Ángela. Por eso. Nosotros ya sabíamos que nuestra relación iba pésima y que no podíamos tener hijos. Entonces Ángela se vino abajo, se deprimió, pero no importa, yo iba a estar ahí, con hijos o sin hijos, da lo mismo. Después de un tiempo llegó nuestro hijo Simón que yo quiero mucho y que adoro como cualquier padre. Pero nunca me imaginé que Ángela se iba a obsesionar tanto por un niño. Te descuidaste a mí, te descuidaste a ti, te descuidaste a la pareja. Yo no quería que eso pasara, Emilio. Bueno, pero pasó. ¿Ustedes quieren saber por qué estamos en crisis? Por eso estamos en crisis. Ahí tienes. Porque desde que eres mamá, nuestra vida de pareja se fue a la mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tartolito? Feliz, contento, ¿eh? Sobre todo en la pololita vos la tenís contenta y dichosa. Yo que tú me casaría cuanto antes. O sea, si antes le entregué la llave del departamento, la casa propia, menos problemas vaya a tener. No sé si me entendí. ¿Qué te dice, Nando? Bueno, que hace un par de días el patrón de la Julia fue para la casa. Entonces, ¿sabes cuando yo me pregunto y me digo... Ya no son horarios de trabajo. Menos para que el patrón vaya a visitarla, ¿no? Fome, ¿no? Ven, que doloroso. No me digáis que la Julita no te dijo nada. Ahora le sé. Mira, Pedro. Últimamente la Julia ha tenido que apoyar mucho a esa familia y... Se ha comprometido mucho con su rol de niñera, así que la verdad es que no me extraña que haya ni ido a visitar la tarde. Bien, pues... Yo pensé que te interesaría saber por qué el patrón fue para la casa, ¿no? A ver, Pedro. ¿Me podés decir qué viniste a decirme? ¿De una vez? ¿Querí? A ver, Marquito. El patrón de la Julia no fue por asuntos de negocio en la casa. Fue exclusivamente pedirle... ...que no se casara contigo. Ya, pues, señora. Mire, no es necesario que me conteste ni que me hable, pero por favor, tómese esta sopita que le va a ser bien, ¿ya? Señora. Mire, le voy a dejar esta sopita aquí a los pies de su cama. Si tiene hambre, usted se la toma, ¿ya? Permiso. No, espera. Espera, Julia. ¿Tú crees que un hijo es lo más importante en la vida? ¿Más importante que tu pareja, que tu familia? ¿Tú crees que un hijo es lo más importante en la vida de una mujer? Mire, para mí, mi hijo ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Y a pesar de que... ...de que no lo tenga conmigo y... ...y que no lo conozca... ...siempre va a seguir siendo lo más importante. Siéntate. Yo sé que tú me entiendes, ¿verdad? Yo dejé todo botado por tener un hijo. Dejé a mi marido, dejé a mi familia. Hasta mi propia vida. Y así todo no lo logré. ¿Cómo? No entiendo, señora. Yo no tenía que ser mamá, Julia. No tenía. Pero yo insistí y insistí hasta que lo logré. ¿Y sabes cuál es el precio que voy a tener que pagar? Mi matrimonio. Señora, no diga eso. No, no lo diga. Usted tiene un hijo maravilloso. El Simón es un niño increíble. Tiene un esposo que la quiere mucho. La ama. Emilio dice que lo tengo completamente botado. Que desde que llegó Simón a la casa, yo... Yo me olvidé de él. A veces pienso que... Yo nunca debería haber recibido a Simón. ¿Cómo... ¿Cómo recibir a Simón? Yo soy infértil, Julia. Simón... Es adoptado. ¿Que no se casara conmigo? Tú, Riquio, soy tan imbécil que te voy a creer. ¿Y qué saca yo a mentirte? No, no. Oye, si yo te estoy diciendo es porque... Bueno, te tengo buena onda, nada más. A ver, yo conozco cómo son esos juegos con las minas, ganadores. Mira. Aunque su patrón haya ido con malas intenciones. Yo confío en Julia. Bien por vos. No hay peor ciego al que no quiere ver. Sí. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Así que ya me oíste. Yo confío en la Julia. Sé que ella me quiere y que no me podría engañar. Bien. Ojalá ella tuviera la mitad de la confianza que tenís vos. Porque entiendes buena cosa. Si un doctor de ese tipo estuviera joteando a mi mina... Yo me haría por muerto, por cabrón. ¿Qué querés? Ah, me tengo que irme. Eh... Bueno. Bien por ti, ¿no? Oye, para la otra invítate un café, ¿eh? Ya. Nos vemos. Pero, Ángela, ¿qué estás haciendo? Olvídate lo que dije. En la terapia, ¿qué importa? Ah, claro. O sea, es fácil tirar la bomba y hacer como si nada después. Bueno, pero déjame hablar. Decir lo que pienso, lo que me pasa. A ver, espera. Mira, ¿tú pensaste por un segundo lo que me dijiste en la terapia? ¿Has pensado por un segundo lo que me está pasando a mí, Emilio? Bueno, perdón, a lo mejor fui un poco impulsivo. Si quieres ir a la terapia... No, 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 no. Yo... Yo no sé si eso es lo que quiero. Mira. Yo tengo mucha rabia en este minuto. Y si yo hablo, puede ser peor, ¿ya? Yo no te quiero ver, Emilio. No te quiero escuchar. Por un buen tiempo. Está bien, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué significa esto? Me voy. Yo necesito saber si vale la pena estar junto en estas condiciones. Julia, puedes lavar estas cosas, por favor. Oye, qué horror, ¿ah? Qué flojonazo de tu hermano no sea capaz de ayudarte ni siquiera con esto. Julia. Julita, te estoy hablando, linda. Ay, tía, disculpe, es que tengo la cabeza en otra parte, perdón. Se fue hace rato que la tenía en otro planeta, po. Podría ir a ocupar tu cabeza en pensar cómo solucionar las cosas con Marco para apurar el casorio, po. Tía, le puedo hacer una pregunta. Usted fue a hablar con la señora Beatriz, ¿cierto? Usted le dijo que don Emilio me vino a ver a esta casa, ¿cierto? No, 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 para nada. No, 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 yo fui a decirle que me parecía que te encontraba muy cansada con el trabajo, nada más. Julia, a ver, yo todo esto lo hago por tu bien. Lo hago porque yo me preocupo por ti. A ver, a ti no te hace bien estar cerca de ese señor, ni de ese trabajo tampoco. Por eso fui a verte al café, por eso fui a hablar con la señora Beatriz, porque me preocupo por ti, por eso. Ya pues, cambia esa cara, po. Mira, a ver, si tú quieres seguir trabajando, podés seguir trabajando, ya, pero en otras cosas, con otros cabros chicos, si te gustan tanto. ¿Ya le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Usted se acuerda de esa noche que robaron a mi hijo, verdad? ¿Recuerda algo que yo no vi? Tía, por favor, necesito que me ayude a hacer memoria, que me ayude a recordar. Puede ser. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos dulce amor. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste masoquista? ¿Tú quieres que te recuerde el horror que vivimos cuando perdiste a tu guagua? Yo no perdí a mi hijo. Me lo robaron. Bueno, pero yo no vi nada, Julia, nada. Tú sabes perfectamente, cuando yo llegué ya se lo habían llevado. Me puse como toda la gente a averiguar, a ver qué había pasado, pero nada, nada. Julia, ¿por qué quieres recordar todo esto? Dime, ¿por qué se lo conversamos tantas veces? Si a usted es madre, haría lo mismo en mi lugar, ¿o no? Sí, sí, puede que sí, pero Julia, ¿entiende? Tú eres una mujer joven, te vas a casar. Por favor, no sigas perdiendo el tiempo en recordar todo esto, en pensar todo esto. ¿Para qué? Yo sé que tengo que ser feliz, tía, yo lo sé. Pero cuando me despierto y me levanto, no puedo dejar de pensar en mi angelito. Y todos los días algo me lo hace recordar, por ejemplo, Simón. Simón, ¿qué pasa con ese niño? La señora Ángela me confesó que Simón es adoptado. ¿Quién? ¿Por qué te dijo eso? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? No lo sé. No lo sé, pero... Pero solo el hecho debe pensar en que... En que alguien quiso dejar solo a ese niñito. En dejarlo abandonado, a ese niño tan maravilloso. No puedo dejar de pensar en mi hijo. ¿Dónde estará? ¿Estará con alguna familia que lo quiere? ¿Con unos padres como la señora Ángela y don Emilio? ¿Pero cómo te quiere separar? Ay, no sé, no sé, Emilio, no sé. Lo único que sé es que me voy a ir a la casa de mi mamá y yo creo que no hay ningún problema en que ella me reciba a mí y a Simón. ¿Cómo que Simón? ¿Te vas a llevar a Simón también? Sí, me lo voy a llevar. Bueno, no me parece una buena idea. Emilio, a ver, yo necesito pensar. Necesito tiempo, ¿ya? Mi amor, no te vayas, piénsalo bien. Emilio, es la única forma que tengo de saber si esto vale la pena o no. ¿Qué? Nosotros estamos en una crisis. En una crisis grave. No es ni idea que la Idaña había vivido en el norte. Y al Marco, ¿por qué lo conocí? No, pues yo a él no lo conozco. Lo vi de lejos el otro día cuando fui al café donde trabaja la Idaña, ¿cachai? Y ahí me pasé el rollo que podía ser el pololo. ¿Te puedo contar algo? Sí, claro. Yo vine para acá a hacer negocio, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? Sobre todo, vine a reconquistar a la Idaña. Ella es mi... Bueno, era mi polola, ¿cachai? Pero yo me mandé una embarrada y me dejó. ¿Y qué embarrada te mandaste? La típica, po. Me metí con nuestra mina, la Idaña se enteró y me dejó. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que me perdone. Que regrese conmigo, ¿cachai? No sabéis cómo le echo de menos. Lo arrepentido que estoy. Mira, yo no quiero sonar mala onda, ¿cachai? Pero igual, la Idaña lleva un tiempo acá en Santiago. Yo creo que igual hasta ha tenido sus pololitos por ahí. No importa, no importa. Tengo que hacerle empeño, ¿cachai? Camilo, te juro que no puedo vivir sin ella. La amo. Y estoy tan arrepentido. A lo mejor... A lo mejor tú podías ayudarme a reconquistarla. ¿Yo? Sí. Tú me dijiste que la conocí un poco, ¿no? Tu hermana es amiga de ella. Sí. Lo único que necesito es acercarme a ella. Hablarle, ¿cachai? Hacerle algún regalito. Necesito que me escuche. Camilo, te juro que estoy desesperado. Harías eso por mí. Mira, ayer no quiero que seas muy franco conmigo. No será mejor que yo me vaya. Lo que menos quiero es interferir entre ustedes. Francamente, yo prefiero que te quedes. Además, así no me siento tan solo. Bueno, la verdad es que yo tampoco tengo muchas ganas de estar solo. Y sobre todo ahora que las cosas están tan complicadas. Imagínate. Primero mi pelea con Beatriz y ahora el fracaso de este famoso negocio de los carros. ¿Cómo que fracaso? Pero si yo pensé que les estaba yendo súper bien. Mira, la verdad es que esto de hacer negocio en la calle no es para mí. Y además, Manuel me apoyaba en todo. Y ahora que se fue, no tiene sentido continuar. ¿Cómo se fue? ¿Y a dónde se fue? Es que tuvimos una pelea y renunció. ¿Cómo que renunció? ¿Pero definitivo? La verdad es que no lo sé. Oye, ¿y Ángela se fue con Beatriz? Sí. Traté que se quedara, pero no me hizo caso. La verdad es que no quiere saber nada de mí. Ni siquiera me dejó que la fuera a dejar. Ojalá no se quede mucho tiempo con su madre. Ella puede ser muy nociva en este tipo de situaciones. ¿A qué te refieres con nociva? Ah, por favor, tú la conoces. No te voy a explicar cómo es. Tienes que tratar de que ella no se meta entre ustedes dos. Yo estoy confiado en que va a volver. Y que pronto se va a arreglar todo esto. Necesita tiempo. Yo no sé por qué le extraña tanto, papá, que don Gerardo lo haya dejado pagando. Si los cuicos hacen siempre lo mismo. Bueno, yo creí que éramos amigos. Yo sé que soy su chofer, he sido incondicional con él siempre. Pero yo solo quería ayudarlo. No sé, lo que yo estoy medio vacunado. Ya no les compro nada. Yo no sé para qué sirvieron todos esos años de servicio. Así de un momento a otro me sale que se equivocó, que no tiene nada que ver con los carritos. Bueno, pero es que uno tiene que aprender, por papá. Yo estoy alerta. A mí ya no me pasa nada de por encima. ¿Y sabe qué? Yo me alegro que a usted le haya pasado eso. Porque usted se desvivía por ese caballero. Que don Gerardo aquí, que don Gerardo allá. Siempre es disponible para él. Y así le paga, po. Si yo le dije, papá, los cuicos son así. A uno lo toman, lo agarran, lo usan. Y después cuando ya no le sirve, chao, listo. ¿Qué te pasa, tío? Oye, que estáis tan enojados. ¿Te pasó algo, de verdad? No, no me pasa nada. Me da rabia nomás que lo traten así. Esto es súper injusto. Oye, hijo. Ahora que me quedé sin pega y tú eres el capitán del equipo, ¿no habría algo que yo pudiera hacer ahí en el café? ¿En el café, papá? Sí. No sé. No se me ocurre. Bueno, servir café no creo. No tengo el perfil. Pero, no sé, me haría feliz hacer, no sé, cualquier cosa. Acarrar cosas, ir a comprar. Entonces, es que yo nunca le he necesitado el cuerpo del trabajo. No sé. ¿Qué te parece? Necesito plata ahora. Y rápido. ¿Qué es el colmo, por Julia? Nosotros nos vamos a casar. Se supone que tenemos que tener confianza. Y resulta que me entero por el chanta de Pedro que tu patrón te va a visitar a su casa, que tú no me has contado. O sea, ¿qué onda con los secretos? Mi amor, es que no son secretos. De verdad, mira, que don Emilio haya ido a mi casa no quiere decir nada. No tiene ninguna importancia, de verdad. Además, no entiendo por qué Pedro tiene que ser tan copuchento y con el cuento a ti. Mira, aquí el problema no es Pedro. El tema es por qué tu patrón va a tu casa. Bueno, don Emilio fue a mi casa porque... porque me quería preguntar algo, nada más pedir algo. Ya. Claro. O sea, tu patrón cruza a Santiago entero para ir a tu casa a preguntarte algo. Es que... él quería pedirme... ¿Qué? ¿Qué, Julia? ¿Qué quería pedirte? ¿Que cuidara Maura a Simón? ¿Quería que le contaras cómo le había ido en el jardín infantil? ¿Si se había peleado con un compañerito? ¿Cuántas veces le habían cambiado los pañales? Mentira, Julia. Tu patrón fue a tu casa a pedirte que no te casaras conmigo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué mierda, Julia, pasa entre ese cuico y tú? Bueno, no me parece tan grave. Si Ángela se fue por una noche a la casa de Beatriz no significa que no se le va a pasar más el enojo. Además, ella es mujer. Te tiene que hacer sentir culpable. Sí, pero Ángela estaba muy enojada. Bueno, es culpa mía también. Eso de decirle que su obsesión de madre estaba rompiendo nuestro matrimonio. Además, el psicólogo es el único que hace que nos peleemos más. Parece que le pagaran para eso. Bueno, por eso mismo. Ángela te conoce y ella se tiene que dar cuenta que esto es una tontera. Ojalá. Quiero arreglar las cosas. ¿Y esto? Me lo pasó Fernanda. Quieres ser ayudante mía. Bueno, supiste que renuncié con Isabel. Sí, por mi culpa. ¿En serio te pillaron? No, no me pillaron. Pero Isabel no sé por qué se puso a hacerle preguntas sobre mí y, bueno, cuanto corto Fernanda se sintió incómoda, renunció. Ah, entonces, ¿no te estás metiendo con ella? Me dijo que si nos pillaban acá en la clínica la única que iba a salir perjudicada iba a ser ella. No yo. La típica historia de la enfermera rivista y el doctor intachable. Bueno, es verdad. Además, con Beatriz como jefa... Sí, tu suegra no es fácil. Bueno, ojalá la puedas ayudar. A mí me da mucha lata que se quede sin trabajo por mi culpa. Ya lo caigo. Sí. Ya, pues, Julia. Dime. ¿Qué pasa con tu patrón? ¿Por qué va a tu casa a decirte que no te cases conmigo? Y tú no eres capaz ni siquiera de contármelo. Mi amor, mira. Si don Emilio me pidió que no me casara contigo es porque él no está pasando por un buen momento en su matrimonio y me quiso dar un consejo nada más. Claro. Claro, seguro. Y tú lo escuchas pacientemente y vas seguro anotando en un cuaderno los consejos que él te da. Yo no tengo ninguna duda de casarme contigo, Marco. No lo sé. La verdad que no lo sé. No puedo creer que él vaya a tu casa a darte consejos gratis así como así nomás. O tú le has dado mucha confianza o le cuentas demasiadas cosas de nosotros, no lo sé. Mi amor, no te pongas así, por favor. No seas celoso. Si don Emilio fue a mi casa es para darme un consejo, pero a mí no me interesa. Para mí no es importante. Lo importante para mí es que tú estés conmigo y que seamos felices. Por favor, olvidemos todo lo que pasó, ya. Que no lo soporto. ¿Por qué tiene que ir ese imbécil a tu casa a decirte que no te casís conmigo? Como si fuera tu mejor amigo. No lo encontréis desubicado. No encontréis que se está pasando un poco de la línea. Mira, Julia, yo creo que la única posibilidad es que tú renuncies a tu trabajo. Es la única manera de que ese imbécil no tenga la posibilidad de acercarse a ti. Pero a mí me gusta cuidar a Simón y además yo necesito esa platita, Marco. Pero tú vas a ser mi mujer y yo tengo un buen trabajo y podemos mantenernos los dos. No es necesario que trabaje extra. Mira, Julia, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ganar un poco más de dinero o permitir que nosotros estemos bien y que ese imbécil no se acerque a ti? No es por meterme, ¿ah? Pero las cosas no se solucionan escondiendo la cabeza como el avestruz. Deberías llamar a Emilio. Debe estar preocupado. Mamita, no te metas. Por favor, ¿ya? ¿Tú crees que yo quiero esto para ti? Si te doy consejos es para ayudarte. No, mamá. El único que me ayuda acá es él. El mundo se podría estar cayendo a pedazos y yo con Emilio podemos estar aún más distanciados. Pero te juro que cuando miro estos cachetes me vuelven loca. Todo tiene sentido. Pensar en todas las mujeres que no pueden tener hijos. En esas mujeres que no les dan sus niños en adopción. Y me acuerdo de Julia. Simón es una bendición para mí, mamá. El tener a esa niñita cerca no te está haciendo nada bien. La vida de esa mujer tan oscura te está contagiando su negatividad. ¿Por qué tienes pensamientos tan terribles? Ay, mamá no me está contagiando de nada, ¿ya? Somos dos mujeres que hemos sufrido y en eso nos entendemos. ¿Ya? Además que Julia no me juzgó cuando yo le dije que adopté a Simón y que podía morirme joven. ¿Le dijiste que Simón es adoptado? Sí, que tiene. ¿Cómo que tiene? Tú sabes que mientras menos gente se entere, mejor. Tú sabes que Simón no llegó por los canales habituales. A ver, mamá, no hay de qué preocuparse, ¿ya? Si yo le conté a Julia fue porque, no sé, me nació natural. Nada más que nada va a pasar. Tranquila, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Camilo. Buenas. Qué buena que estés acá, compadre. ¿Qué pasó? Necesito pedirte una cocheadita. ¿Qué? Le voy a llevar esto a la Edania, por favor. Es que, ¿le pasó algo? No, no, no. Lo que hace es que se está quedando en el departamento nuevo mientras encuentro algo más definitivo. Ya, pero... ¿No lo podés pasar a buscar ella? No, no. Está medio complicado. ¿Pero complicado? ¿Cómo? Cuéntame. ¿Qué? Soy copuchento. Ya, ¿querés que te haga la gauchación o no? No, lo que pasa es que está con penas de amor. No va a ir al café a trabajar hoy día. ¿Ya? No le conté, ¿eh? No, traen, que si yo muero piola. Ya, vale. Lo que hace es en Alcacira y dejarlo en la mañana. Se me hizo tarde. Ya, compadre, te doy una. Está bien. Te pasaste. Muy bien. Está bien. ¿Cómo que vas a anunciar? No puedes hacer eso, Julia. Bueno, lo siento mucho, don Emilio, pero la decisión ya está tomada. Yo no voy a seguir cuidando a Simón. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque Marco se enteró que usted me fue a ver a la casa. Perdóname, yo no quería causarte problema. Bueno, pero lo hizo. Lo hizo y usted no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Pero no está bien que me vaya a ver a la casa. No está bien que usted se comporte como si nosotros tuviéramos una relación porque no es así y no está bien que usted me pida que yo no me case. Bueno, está bien, perdóname. Me equivoqué. Pero no tienen por qué pagar a Simón y a Ángela. No tienen por qué pagar por mis errores. Mire, lo mejor es que nosotros mantengamos la distancia. Yo me voy a casar y usted tiene un matrimonio que salvar. No. No sé si si yo todavía tengo un matrimonio. Ángela se fue de la casa. ¿Qué? Sí, me dijo que quería pensarlo un tiempo. Me he equivocado tanto. Me he equivocado contigo, me he equivocado con Simón y con ella. Lo siento mucho. Por favor, Julia. por favor, no te vaya. Ángela te necesita, Simón también. Si quieres, yo mismo voy a hablar con Marco. ¿Cómo se le ocurre hablar con Marco? Porque yo quiero ayudar. Mire, la única forma que usted me puede ayudar es que no nos veamos más. Usted ya no es mi patrón. ¿Vienes a verme para recomendarme una enfermera? Sí, de hecho, ella trabajó con Isabel y es bastante buena. No lo dudo. Pero si esas son las preocupaciones que tienen los doctores de mi clínica, parece que no estoy haciendo muy bien de mi trabajo. ¿Por qué quieres ayudarla? Bueno, como te decía, ella es muy buena en lo que hace y tú misma nos has dicho, Beatriz, que también es responsabilidad de los doctores velar porque esta clínica mantenga un nivel de excelencia. Pero espera. Esta niñita es prima de Julia. La niñera de Ángela. Sí, entiendo que sí. Está bien. No te preocupes. Yo veré la manera de ayudarla. Buenísimo. Muchas gracias. No hay que... Permiso. ¿Tu madre nunca te ha hablado de mí? No. No, yo creo que ella no sabe que usted es la directora de la clínica. Ah, bueno. Cuéntale que estás trabajando para mí y dile que le mando todos mis saludos. Supongo que sabrás el gran beneficio que es para ti estar trabajando bajo mi supervisión. Sí, sí sé y no le voy a fallar, doctora. No creo que tengamos ningún problema siempre que seas ordenada y puntual. oye, dime y tu mamá se casó finalmente. No, no, pero vive con un pololo que tiene hace como un año. Su sueño es casarse, sí. Sí, tu madre se merece un gran hombre. Ella debe estar muy orgullosa de ti. Sí, bueno, lo único que quiere es que yo sea profesional, es un sueño. es como lograr conmigo lo que ella no pudo hacer. Ah, claro, me imagino. Tu madre se ha esforzado mucho. Bueno, dile de mi parte que yo voy a hacer que su sueño contigo se haga realidad. Muchas gracias, doctora. Ahora quiero que vayas y saques las fichas de todos los casos que tengo que supervisar, que le pidas toda la información a los médicos directamente y mi agenda te la puede dar Loreto, mi secretaria. Sí, doctora, ¿necesita algo más? No, nada más. Muchas gracias. Permiso. ¿Ahora qué? ¿Sí? Camilo, compadre, ¿cómo estás? Buena. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Nada, estudiando. Excelente, pues muy bien eso. ¿Qué onda? El Pedro te dio la dirección de acá. No, compadre, aquí voy a preguntar cualquier cosa y la conseguí. Oye, ¿y me conseguiste algún dato de la Hidania? ¿Sabés dónde la puedo encontrar? Sí, 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 pero, pero, ¿tú estás seguro que ella quiere verte? Por supuesto que sí, pues sí, ella estaba súper enamorada de mí, lo que pasa es que es una mina y es orgullosa. ¿Cachai? Ya, ok, te voy a llevar, pero con una condición, no te mandís ningún show con ella, ¿ya? Si ella no quiere verte, no quiere hablarte, vos raspás y no vas. Mira, aquí, el único show que yo me puedo mandar es un show privado. Pues cachai, no compadre, en serio, ni un problema, usted tranquilo, yo ni un atago. Dime, ¿dónde la puedo encontrar? Ya, ¿y la de Zafre? La de Zafre es roja. A ver, la de Zafre. Así que la nueva asistente de Beatriz, mía, veo que me cambiaste por un pez gordo. Doctora, no, yo solo dejé mi currículum y ella me llamó. Tranquila, si no te estoy recriminando nada. De hecho, quería felicitarte. Ella puede ser muy estricta y tal vez más pesadita que yo con el tema laborario, pero es la mejor. Por algo está allá arriba, ¿no? Yo creo que va a aprender mucho con ella. Eso espero, por ahora estoy solo enfocada en lo laboral. Y vas muy bien. Bueno, tú sabes que si tienes cualquier problema me puedes pedir ayuda. Gracias. A propósito de ayuda, ¿has sabido algo de Max? ¿Cómo? No, porque ya nos trajimos juntas, te habría olvidado de ese favorcito que te pedí, ¿no? De preguntarle a la enfermera si sabían algo con ustedes que siempre andan compuchando. No, la verdad es que no he sabido nada. Y al doctor Carvajal la verdad es que no lo veo mucho. Bueno, podrías preguntar un poquito por ahí disimuladamente, ¿ah? Sin presiones. Y yo a cambio, si Beatriz me pregunta acerca de ti, ¿te le puedo decir que ha sido hasta el minuto la mejor asistente que tenía? ¿Te parece sin sentido, o no? ¿Todavía estás enojado? Enojado no es la palabra. Decepcionado diría yo. Pase. Oye, Manuel, no podemos seguir así, peleados, hombre. Hagamos las pases. Dejemos las cosas como están, don Gerardo. Pero, ¿cómo vamos a dejar las cosas como están? Oye, no conocemos hace tanto tiempo. Oye, no, no, no podemos tirar por la borda una amistad de tantos años. ¿Amistad es usted? ¿Ah? Claro, después de tantos años es lo mínimo, ¿no? ¿De qué amistad está hablando? Pero, mira la relación que tenemos. Usted me tutea y yo respetuosamente lo trato de usted. Pero aquí estamos con cuentos, don Gerardo. Yo siempre he sido su chofer y sus amigos están por allá arriba, en Barrio Alto, en otro lugar, muy lejos. Manuel, por favor, no me salgas con esas cosas. Tú nunca has sido así. Es que yo sí soy así y no me gusta que me utilicen. yo tengo mi dignidad. Esta ya es suya, don Gerardo. ¿Pero cómo? Con la doctora Beatriz, ¿pero por qué con ella? Ay, mamá, ¿y por qué esa cara? ¿Te hizo algo acaso? No, no me ha hecho nada, gorda, pero me asusto a esa señora, es como temperamental, yo la conozco. Gorsita, Gorsita, ¿por qué no buscas a otro médico? Mamá, ella es la directora de la clínica en la media oportunidad. Mina, ¿te preguntó por tu mami? Sí. ¿La reconoció? Obvio, se acordaba perfecto, fue súper amorosa, me preguntó de tu vida, incluso me pidió que te dijera que ella se iba a encargar personalmente y que tus sueños se hiciera realidad. ¿Qué sueño? El sueño de verme convertía en una profesional, pues mamá, yo creo que ella me va a ayudar mucho. ¿Estás segura que no importa que nos los acompañe? Estoy segura, mamita, si además que con Simón lo vamos a pasar muy bien, ¿cierto, mi amor? Ya. Ay, espérate. A ver, ¿Otra mamá? Sí, sí, ya estoy en camino. ¿Termina? Sí, está bien. ¿Me dibujo yo, mamá? Ya, me tengo que ir. Chao, mamita. Pórtate bien. Chao, abuela, diga. Pórtate bien, no agarraré a tu mamá. Chao, abuela. Chao. Mira qué sorpresa. Ya las dejo solas ahora, mira que Domingo me está esperando. Nos vemos más tarde. Chao. Veo que mi mamá te dijo que estábamos acá, ¿o no? Sí, ya, pero no te pongas la defensiva si no vine a pelear ni nada ni a sermonearte por tu nueva situación de separada. No, quería conversar contigo, acabo de terminar una consulta nomás. Que con Simón nos vamos yendo a la plaza. Yo creo que para ti no es un panorama muy tentador, ¿o no? No, me gustaría más ir a un bar, pero bueno, si me invitan a la plaza voy feliz. Simón, ¿invitamos a ti a la plaza? Ya. ¿Ya? Bueno, pero tú la próxima vez me invitas a un bar con esa condición. Ah, pero prima, que te viene bien la separación. yo feliz, te invito a un bar cuando tú quieras. ¿Vamos? ¿Te doy cuenta? La señora Beatriz me está amenazando y está usando a la Fernanda para meterme susto. Ya, deja mortificarte si no ha pasado nada todavía. Como ves tú, todavía. Ya, si no adelantamos no ha pasado nada. Yo no me voy a tolerar, Pedro, te juro, yo no voy a aguantar. Yo no sé qué es lo que quiere esta señora, no sé qué está buscando. oiga reina, son puras amenazas. ¿Hasta cuándo voy a seguir pagando por mi arroz, Pedro? Oiga reina, ¿usted quiere que la señora Beatriz la deje molestar? No. Ay, no, Pedrito. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Usted quiere que la deje molestar? Yo te puedo ayudar con Beatriz, vos me entendí. Pero tenés que confiar en mí. Ah, no. ¿Tú otra vez? Nosotros no tenemos nada más que hablar, creo que te quedó claro la última vez. Nosotros siempre vamos a tener que hablar, doctora. Acuérdense que tenemos algo en común nosotros dos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros no tenemos nada en común. A lo mejor nosotros no, pero sí con la Amelia. Lo que pasó entre Amelia y yo es cosa de nosotras. Tú no tienes nada que ver, tú lo único que estás tratando de hacer es sacar provecho de la situación porque eres un estafador y un zángano. No me trate así, pues doctora. Usted depende de mí ahora, yo le conozco muy bien su secretito. ¿Crees que te tengo miedo? Qué ingenuo eres. ¿Quién te va a creer a ti? ¿Quién podría pensar que una doctora como yo fue capaz de comprar una guagua? Nadie. Así que por muy verdad que sea, no tienes cómo probarlo. ¿Está claro? Para todos la cosa es muy clara. Simón fue adoptado legalmente hace dos años y no hay nada que me relacione con esa adopción. Y es una lástima que justamente en esa época a la pobrecita de Julia le hayan robado a su niño. pero es pura coincidencia. Nada más que una coincidencia. Usted se equivoca por doctora. Yo sí tengo pruebas. ¿Quién podría pensar que una doctora como yo fue capaz de comprar una guagua? Así que por muy verdad que sea, no tienes cómo probarlo. Hola, capita. ¿Te sorprendí? Romero, Romero, vete o llamo a la policía. Vete. Toma un cachorita. Yo te ofrecí hacer las cosas por las buenas y tú no quisiste. Así que ahora te aguantas. ¿Le gusta harto conversar a usted? Va a la casa de Julia a conversar, viene para acá. Espero que después de esto se le acabe la cara de conversar. Sí, hijo. Sí. Simón es el hijo de Julia. ¿Tú sientes algo por él? ¿Qué? Dime. ¿Te pasan cosas con tu patrón? Nosotros con Max tenemos una relación en la cama increíble y creo que eso es lo que nos hace mantenerlos juntos. ¿Y usted? ¿Bien? Ya, pero vas a tener que empezarte a hacerte más tiempo porque de verdad tener una mala relación en la cama es un muy mal síntoma. Créeme. Yo, no. Chéeme. No. 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 Gracias.